Hola, pues vamos a estar con su amigo Manolo, trabajando en un cumpleaños infantil, una nueva rolita infantil, y ahora tenemos a un besito Dila, que ya casi que están preparando sus piñatas, y están llegando, están llegando apenas los niños, sus amiguitos, y solamente que cumple 3, 3 añitos nomás, y acá tenemos al caballero, por la ciudad, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, la gente en el otro bus, salta arriba y abajo, por la ciudad, ese cabello miraba muy inteligente, a la pata le cantaba por la luna, mira el pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas, y decía, este pato me las paga, y con todas las gallinas, solito se quedó, milcas, yo aprendió a nadar, milcas, pata le cantaba, milcas, yo aprendió a nadar, milcas, pata le cantaba, guapa, 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 guapa Ahí estamos a la orden con todas las personas que gustan el servicio. Ahí estamos para servirles. El caballo ya clavó el pico. Hoy nos vemos con la musiquita infantil. Estamos a la orden de puros sonidos con otros parientes. Están llegando más personas. Aquí está bonito evento de cumpleaños. Hoy nos vemos con la musiquita infantil.